Este albergue instalado en la Unidad Deportiva Benito Juárez tenía previsto atender a unos 2.000 migrantes. Sin embargo, en las últimas semanas han confluido más de 6.000 centroamericanos que forman parte de la caravana. Debido a que la cifra se ha triplicado, el albergue se encuentra cerca del punto crítico de hacinamiento, convirtiéndose en un foco rojo para propiciar enfermedades respiratorias, intoxicaciones y contaminación de alimentos, según las autoridades. De hecho, Amnistía Internacional denunció este martes las condiciones insalubres de los migrantes en el albergue, así como la escasez de alimentos y agua. El Ayuntamiento de Tijuana, por su parte, informó que solo hay recursos para mantener en operación el albergue por dos días más. Según autoridades mexicanas, unos 9.000 centroamericanos llegaron a México desde el 19 de octubre en distintos grupos, de los cuales más de 7.000 arribaron a Mexicali y Tijuana, estado de Baja California. Para allí pedir asilo en Estados Unidos y otros 2.000 en otros lugares del país.